Enmanuel Trinidad, presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, al ser abordado este viernes, hizo llamado a la sensatez en momento en que esta organización política vive una situación interna debido a los constantes enfrentamientos entre danilistas y leonelistas. Entendemos que realmente lo que se llama es a la sensatez. Para nadie es un secreto que el Partido de la Liberación Dominicana está viviendo un episodio más difícil, producto de la confrontación de los dos grandes liderazgos que encabeza el presidente del partido, el compañero Leonel Fernández, y el presidente de la República, el compañero Danilo Medina. Y que es una lucha normal por el poder, donde hay un sector que quiere volver y hay otro sector que quiere permanecer en el poder. Yo me surrealizo con la posición del compañero Crídico Yerre Félix, que está llamando que los compañeros deben encalmarse y callarse, y que sea el comité político que con su experiencia busque la vía pertinente para mantener la unidad y que el partido llegue más allá del 20 en el poder. Agrega que todavía hay tiempo suficiente y que el comité político tiene la última palabra. Dice que no es tan oscura la noche cuando va a amanecer, y aunque los plazos son fatales producto de la nueva ley electoral y de agrupaciones políticas también, entendemos que todavía hay tiempo más que suficiente. El comité político se va a reunir el lunes 17 y yo creo que ese será el escenario ideal para realmente se llegue de un acuerdo, que se parte de un acuerdo que permita que el partido siga más allá del 20. A eso abogamos y ese es el interés que tenemos como presidente del partido. En relación al plazo para presentar las reservas de candidaturas, aboga que todo el que aspire a una posición debe ir a primarias abiertas. Aunque hay un consenso por parte del comité político, entiendo también que por parte de la base del partido, de que debe haber primarias abiertas para todos los puestos. Solamente reservarte el 20% para las alianzas. Los peleadistas que quieren o que queremos tener una posición electiva, debemos someternos a una primaria. Ese es el sentir de la mayoría del partido en este momento. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.